Bueno, esta cuestión que veíamos ayer en la discusión de lo moderno en torno a lo local y lo universal, también tiene su lugar en la discusión de la materia patrimonial. Algunos problemas recurrentes, como decimos allá, allá en esta tensión local-universal, es, por ejemplo, el concepto de rehabilitación en relación con lo de conservación y restauración. Ustedes saben, restaurar es contar algo a la situación original, como era originalmente, algo que se ha destruido, se ha cambiado, se ha ido transformando. Conservar es, digamos, el conjunto de medidas necesarias para no tener que restaurar, para hacer permanecer el objeto en su estado original. La rehabilitación es un concepto que tiene un desarrollo grande en América Latina, allá por los años 70, que los italianos normalmente dicen, bueno, rehabilitación no es conservación y restauración, rehabilitación, ¿qué es? Bueno, rehabilitación son intervenciones de bastante peso en el campo de la arquitectura para resolver, digamos, problemas que son muy acuciantes e importantes en América Latina y no así en el mundo europeo, el caso de la vivienda. ¿No? Es decir, son intervenciones duras, importantes, para dar solución al problema de la vivienda, el problema que tiene América Latina de manera mucho más acuciante que Europa, y para el cual se toma determinadas libertades en esta operación que, para los italianos, son muy durosas. Entonces, a mí me parece que esta cuestión de rehabilitación, conservación y restauración plantea una necesidad de pensar la manera de poner en valor y de procesar la conservación del patrimonio desde América Latina. Es decir, yo no creo que haya que asumir verdades universales, no todas las verdades para Italia son verdades para América Latina. Y acá, esta es una tensión que es importante dar cuenta. ¿Por qué? Porque yo tengo que salvar ese patrimonio, pero tengo que salvar ese patrimonio y al mismo tiempo dar solución a los problemas que tengo con economías mucho más comunes. Permanece antiguas tecnologías versus ideas del falso histórico. Ya expliqué lo que era el falso histórico, es cierto, cuando aplicamos una tecnología en un determinado bien cultural, de tal manera que lo restauramos al origen, pero después no sabemos dónde actué yo o dónde actuó Miguel Ángel. Bueno, para... No es que yo sea Miguel Ángel. Que algunos buenos restauradores muchas veces hacen perder... Por eso John Raskin, en el siglo XIX, decía las mejores restauraciones son las peores. ¿Por qué? Porque uno podía leer perfectamente cuál era el original y cuál era la mano. ¿Dónde estaba la mano del restaurador? Esto permite entender esta cuestión de falso histórico. Entonces, es como una suerte de honestidad que el restaurador tiene que manejar al momento de restaurar. Esto tiene que ver también con la idea de honestidad en el campo de arquitectura que impone la arquitectura moderna en los años 20. Bueno, fenómeno. Pero, si en la China hay restauradores... Perdón. Hay artesanos que conocen el proceso de creación de la determinada porcelana, como se hacía hace mil años, y la tienen que restaurar. ¿Por qué no la van a restaurar de manera idéntica? Si en realidad hay un conocimiento que no desapareció. Si en realidad es lo mismo que opere un artesano del siglo XX que un artesano del siglo X. Estas son cuestiones que me parece que es importante plantearse. Es decir, cómo se llega a una suerte de ridículo por maximizar la honestidad intelectual resultado quizás justamente de eso de una vinculación intelectual que es verdad, que puede ser verdad para el mundo núcleo, pero que bien puede no ser verdad para otros sitios del planeta. Patrimonio y turismo. Esta es una entente bien interesante. Es verdad que el turismo ha sido muchas veces degradante del patrimonio por un exceso de carga, por un exceso de incorporación de valores agregados donde la carga de valores agregados es mucho mayor que el original del patrimonio. Entonces se transforma, es una suerte de disneylandización del patrimonio. Esto ha pasado mucho en distintos lugares. Pero en América Latina se empezó la reflexión en torno a la materia, a la relación patrimonio-turismo antes que en Europa. Europa, si bien es verdad que ha reflexionado más seriamente sobre cómo establecer, quizás porque partió siempre del prejuicio que turismo y patrimonio eran dos cosas que no deben tener. Pero en los últimos 20 años Europa ha trabajado mucho en este sentido, ha ido creando, digamos, un cuerpo normativo, un cuerpo de referencia de cómo relacionar turismo y patrimonio, cuál es el estado de carga de uno y de otro para que el turismo no afecte negativamente al patrimonio. Nosotros en América Latina empezamos ya en el 30, mostrándose patrimonio precisamente a los europeos que nos venían a ver como retornados a los sitios arqueológicos y por lo tanto este diálogo ha sido mucho más, no debería fermentar, pero más frecuente en América Latina que en Europa. Los últimos años, en cambio, no. Los europeos han tenido una reflexión más importante a mucho o mucho de este sentido. Procesos culturales análogos, pero diferentes. El caso del patrimonio moderno, lo que hablábamos allá. Sí, tenemos una modernidad importante en Europa, una modernidad importante en América Latina, pero muchas veces cuando operamos en la calificación de ese patrimonio moderno, tomamos las portas europeas. Entonces decimos, no, no, esto no entra dentro del patrimonio moderno, ¿por qué? Porque el concepto que tiene el patrimonio moderno es el concepto que tienen los europeos. No. Tenemos una modernidad que es diferente y por lo tanto esto también es patrimonio y forma parte, digamos, de lo que podría ser una representación adecuada del patrimonio moderno en América Latina. Esto me parece bien fundamental. Y muestra también cómo la reflexión en torno al patrimonio va de la mano con el estado del arte y de la teoría en el campo del arte, en el campo de la arquitectura, etc. Es decir, si no hemos hecho una reflexión buena sobre nuestra modernidad, difícilmente nos podremos defender bien de los planteos más hegemónicos y universales o europeizantes de los europeos. En este sentido, tenemos que tener claro cuál es nuestro patrimonio moderno, que no es igual. Cuando hablamos de modernidad en América Latina, no podemos seguirnos por la misma lógica que los europeos utilizan para definir su modernidad. Porque entonces, al momento de patrimonializar, vamos solo patrimonializando, lo que más se parece al patrimonio europeo, y el reto va de la realidad. Gracias. Gracias.